Zorroza la Ravío Zorroza la Ravío es un centro educativo católico con carisma mariano vicentino que busca el pleno desarrollo de las personas según el enfoque holístico educación integral, personal y comunitaria con valores humanos y culturales Nos estamos preparando para enfrentar el mundo actual a través de la actitud positiva, de los valores cristianos y de la proactividad Nos enseñan con el corazón y no por obligación Trabajamos en equipo, encontramos la solución a través de la investigación basadas en el conocimiento y la integración siguiendo el buen camino personal y social El proyecto educativo asume el reto de formar a las nuevas generaciones con un alto estándar académico, crítico y reflexivo que busca contribuir a la sociedad Brindamos una formación básica en inglés y francés Herramientas que permitirán a nuestros estudiantes acceder a la cultura de realidades mundiales y en un futuro abrirse camino a un competitivo mercado laboral Hola, soy Camila Vidal, amo los franceses y cuando yo seré irán, iré a París En el Centro Educativo Sorrosa Larraviur proponemos desarrollar habilidades y destrezas a través de diversos cursos y talleres que motiven a nuestras estudiantes desarrollar sus potencialidades en plena libertad de elección Favorece espacios de reflexión y encuentros personal con Dios a través de diversas actividades La filosofía con la cual se rige nuestro centro educativo es una filosofía cristiana la cual se basa en los evangelios ella nos muestra que la persona es un ser espiritual pero también racional Buscamos el bien y desarrollar en nuestras alumnas sus potencialidades, talentos y habilidades desde la mente y el espíritu y el cuerpo viendo siempre en ellas nuestra misión educativa En mi colegio salen profesoras de mis amigas Aprendo un montón y me divierto mucho ¡En mi colegio soy feliz! Formamos alumnas con sólidos valores y les enseñamos a descubrir la felicidad en el servicio a los demás Respeto Responsabilidad Caridad Solidaridad Servicio Sinceridad Estoy preparada para afrontar el mundo Jóvenes formadas íntegramente Centradas en Cristo Vivenciando el carisma mariano-vicentino ¡Vicentina de corazón para toda la vida! ¡Vicentina de corazón para toda la vida! ¡Viva la vida! Aprende a la vida Amén ¡Viva la vida! Todo 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 Todo